Imagino que en tu vida te imaginaste, proyectaste que esto iba a pasar aquí en Perú, ¿no? Sí, yo creo que uno como jugador, pues la mentalidad siempre está en jugar. Es un tema que no sé por qué está sucediendo, pero esperemos que se resuelva lo más rápido posible. Como jugador, ¿cuánto te frustraste? Sí, yo creo que es un poco frustrante por el tema que uno se entrena todos los días y cuando diga el fin de semana ya sabes que no vas a jugar por el tema que estás inhabilitado. En lo personal, ¿vas a tomar acciones legales porque quieres, evidentemente, limpiar tu nombre? Sí, yo creo que primero es paso a paso, ¿no? Ya, si no estoy mal, la U ahora va a presentar otra apelación y esperemos que pueda pasar. De ahí a lo que, la respuesta, pues ya uno mirará qué se puede hacer. Ya si no se puede resolver el problema aquí, pues tocará ir a la FIFA. Pero yo creo que todo va en buen camino y yo creo que en los próximos días tendremos una buena respuesta. Esperemos que eso nos vuelva a pasar y que las cosas mejoren para, no para bien mío, porque yo estoy de paso, yo soy un extranjero, para bien del fútbol peruano, que como se pueden dar cuenta, pues muchos años siguen al Mundial, las administraciones, pues no colaboran mucho tampoco a eso, entonces yo creo que deben de mirar más para adentro que lo que pueda hacer yo como un simple jugador.